Estamos activados, estamos activados En menos de un mes estaremos pegados Música sonando por todos los lados Las pacas nos lleven, nos estamos fregados La nena no quiere ese tipo cagado Ella quiere al león, ella quiere al campeón A ella le gusta el cabrón, al bicho le da un calón Al blond le pega un jalón y me sube a mi canción Se quita el calzón, me pone el condón Se pone lista pa' toda la acción A nadie conozco con este estilo Yo soy la navaja que tiene más filo Mis precios subiendo, soy como los kilos Todita la noche en la calle desfilo Consechando toda mi fruta Navegando bien mi ruta Willy West el que ejecuta Si hay problema decime que puta Tengo amigos y enemigos Al final nadie conmigo Lo que quiero, lo consigo Yo no quiero nada contigo Caminando el mundo lo navego solo Yo crecí en la calle pero nunca cholo En una misión a ser el primero En una misión a perseguir dinero Caminando el mundo lo navego solo Yo crecí en la calle pero nunca cholo En una misión a ser el primero En una misión a perseguir dinero Aquí se basura, aquí vasura Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo Aquí abajo, aquí abajo Aquí abajo, aquí abajo Aquí abajo, aquí abajo Y estoy allá, aquí abajo Aquí abajo, aquí abajo Y estoy todavía. Gracias por ver el video.